Y en el Japón, y en el Japón, todo el que tiene el pueblo es un cabrón Ay, qué país, ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir Y en el Japón, y en el Japón, hay tapas en las botellas como un tapón Ay, qué país, ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir Y en el Japón, y en el Japón, la meten por el coño igual que todos Ay, qué país, ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir Y en el Japón, y en el Japón, saben todos la hora por el reloj Ay, qué país, ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir Y en el Japón, y en el Japón, todo el que nos machote es maricón Ay, qué país, ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir Y en el Japón, y en el Japón, y en el Japón, y el que roba cartera es un ladrón Ay, qué país, ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir Ay, qué país, si ustedes no la han visto deben de ir